Y continúa la discusión de la Ley de Seguridad Nacional que incorporará a las personas y territorios al desarrollo como acceso a agua potable, educación de calidad y salud. Es una ley que promueve el desarrollo de los dos objetivos, el objetivo nacional permanente y el objetivo nacional actual. El objetivo nacional permanente son todos los factores de educación, salud, luz eléctrica, agua potable, empleabilidad, etc. que son de la constitución y que son normalmente objetivos de mediano y largo plazo. Y los objetivos nacionales actuales que son los que van insertos en el plan del gobierno.